Irene Espinosa, la subgobernadora de Banco de México, levantó alto, fuerte y con ganas la bandera de las mujeres de cara a nueve ninguna se mueve. ¿Qué hizo? La subgobernadora de Banco de México habló durante la presentación del informe trimestral de Banco de México. Estos dicen que la economía va a crecer menos y que la inflación ahí va a estar y dónde están los riesgos. Dijo que ella no se va a presentar a trabajar el 9 de marzo y que leyeron el comunicado interno del Banco de México en el cual se les dice que las trabajadoras de Banco de México que no decida no asistir estarán en total libertad de hacerlo sin ninguna asistencia. Y eso le dio la bandera al resto del sistema financiero. BBVA México, City Banamex, HSBC, Santander, Banco Azteca, en general todas las instituciones de crédito dijeron nosotros nos sumamos a nueve ninguna se mueve. Y hacen algo que hay que tener conciencia y que ojalá suceda. Le avisan a sus clientes que van a tener problemas en las sucursales. Todos estos bancos que mencioné, más de la mitad de sus empleados en sucursales son mujeres. Vamos a tener problemas de operación, vamos a tener que mandarles mensajes que a lo mejor cerramos cajas, que a lo mejor cerramos sucursales. Es un día, hombre. Pero está bien. Está muy bien. Y lo dice muy bien la subgobernadora de Banco de México. El costo es secundario y tiene toda la razón del mundo. Perder un hijo, perder una hija no tiene precio. Es algo que no tiene precio. Y ponerse a pedrar que si es el dinero, que si no, 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 no. Aquí no hay, ¿eh? Este es, aquí es el detonante de una lucha cultural que va a tomar 10, 15, 20, 30 años. Pero ojalá empiece y que no se pierda en este tipo de asuntos. Sí, 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 sí. Muy bien. O sea, la subgobernadora de Banco de México levantó la bandera, dijo yo no voy. Y a partir de ahí todo el sistema financiero habrá que estar pendientes, insisto, en los anuncios que van a hacer los bancos de cómo van a operar. Le recomiendan a la gente que haga banca en línea, que no vaya a las sucursales. Y ojalá sí tenga un costo, ojalá lo tenga. Porque eso es visibilizar el grave, el gravísimo problema social que estamos viviendo. ¿Nada más? ¿Basta un buen? Sí. ¿Sí? Remato, ¿no? No, no, sí, sí, sí. No, pero yo sí estoy convencido de que qué bien que el sistema financiero se sume así. Y que todos digan, por ejemplo, BBV México dice, estamos ciertos que sin ellas no somos nada. O sea, y está bien. Y ojalá, ojalá lleguemos al 9, que sí haya afectaciones y que sí se note para visibilizar algo que nos debe haber indignado hace ya demasiados años. Remátala, David. El servicio de administración tributaria le informa al padre del análisis superior que es mentira que los hayan hackeado. Dicen que hay algunas aplicaciones de cara a la presentación de impuestos anuales que están en servicio, pero que la facturación electrónica y todas las de cumplimiento funcionan normalmente. Javier. Vamos a regresar. Ciro con la derrota del Real Madrid y gol del portero en el volcán que evita el papelazo de los tigres. Gol en la reposición. Regresamos con esa imagen que es, en cierta manera, histórica.